Las horas se hacen lentas Cuando yo estoy contigo Ya nuestras ilusiones La echamos al olvido Ya nuestras ilusiones La echamos al olvido Si alguna vez quisieras Volver de nuevo a mí Yo te reprocharía Amor ya no te quiero Porque tú me pagaste Como no me han pagado Rincores y falsías Fue lo de nuestro amor Rincores y falsías Fue lo de nuestro amor Las horas se hacen lentas Cuando yo estoy contigo Ya nuestras ilusiones La echamos al olvido Ya nuestras ilusiones La echamos al olvido Si alguna vez quisieras Si alguna vez quisieras Volver de nuevo a mí Yo te reprocharía Amor ya no te quiero Porque tú me pagaste Porque tú me pagaste Como no me han pagado Rincores y falsías Rincores y falsías Fue lo de nuestro amor Rincores y falsías Fue lo de nuestro amor Rincores y falsías Rincores y falsías Fue lo de nuestro amor